En Colombia el retorno de Strongest del delantero Harold Reina, el presidente del club, Kurt Reins, sostendrá una reunión con sus pares del Deportivo Cali para definir su situación. El señor Kurt tiene que definir hoy día porque posiblemente el día de mañana ya esté de retorno y él ha conversado ya con los señores del Club Cali.